Una turba enardecida formada por decenas de vecinos linchó hasta la muerte a Joan Omar Hunter, de 38 años, un habitante del barrio Villa Canadá, Distrito 6 de Managua, tras acusarlo de violar a un niño de 5 años. Joan Hunter fue atado de pies y manos, atacado con puntapiés, golpeado con piedras, palos, casco de motocicleta, tabla para picar, arrastrado en la vía pública y la madre del niño le dio la estocada final en el pecho para asegurarse que no sobreviviera. El crimen de Joan Hunter ocurrió el pasado 5 de agosto y fue calificado como asesinato agravado por la policía que después de dos días presentaron a siete personas involucradas en el caso y posteriormente se extendió a nueve. Entre los sospechosos se encuentra Brisa Pérez Lazo, de 22 años, madre del menor supuestamente abusado por la víctima. Pero fue hasta el 9 de agosto que el Ministerio Público presentó entre los vecinos imputados a las hermanas de Brisa, Jocelyn Pamela, de 18 años, Tania Michelle, de 30, y un hermano menor de edad, de iniciales MPL. Puesto a disposición de las autoridades y será procesado bajo el Código de la Niñez y la Adolescencia. Asimismo, en este listado de acusados figuran Darwin Martínez Guzmán, de 18 años, Everson Gómez Arauz, de 18, Marvin Porfirio Banegas Ramírez, de 25, Hilder Antonio López Jarkin, de 28, e Ismael Moreno Amador, de 18 años. De acuerdo con la acusación, el día que ocurrieron los hechos, Brisa se presentó a la vivienda de la víctima junto a su hermano de 17 años, para reclamarle por el supuesto abuso sexual de su hijo. No obstante, el señalado negó las acusaciones y la enfrentó al decirle que se estaba segura que fuera a la policía para comprobar la denuncia, y en caso contrario sería él quien la demandaría por injurias y calumnias. Minutos después, el hermano de Brisa realizó una llamada telefónica y consiguió la movilización de los otros acusados, que se presentaron a la vivienda de Joan, en donde lo golpearon y aunque intentó refugiarse en su vivienda, ingresó a su cuarto, pero los atacantes lo siguieron. Mientras la víctima era atacada, Tania Pérez les gritaba que le metieran una botella en sus partes íntimas. Según la acusación, hasta el momento las investigaciones policiales indicaron que no había evidencia comprobable de que Joan Hunter haya abusado sexualmente del infante. Asimismo, se supo extraoficialmente que el niño fue examinado por un médico forense, quien descartó la agresión sexual. Durante el ataque, la esposa de Joan Hunter también fue agredida físicamente, y mientras ella pedía clemencia para su esposo, Hilder López la desmayó de un golpe, concluye la acusación. El caso está a cargo del juez Rolando Zanarrusia, del juzgado VI Distrito Penal de Audiencia de Managua, quien admitió la acusación y programó la audiencia para el 23 de agosto. Según medios oficiales, mientras se leía la acusación, las tres hermanas acusadas se reían al punto que el juez Rolando Zanarrusia tuvo que intervenir llamándoles la atención. Para Noticias 12, Luisa Centeno.